¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando y nada, un partidito con el equipo español, el equipo de la Liga BBVA El Ultimate Team y nada, vamos a ver qué partido nos sale, a ver lo que podamos hacer La verdad que no me fijo mucho de jugarle con este equipo en la división que estoy, pero bueno, vamos a probar Con probar, no pasa nada, bueno, tenemos un equipo francés en frente, bueno, francés, de la Liga Francesa, ¿vale? La verdad que yo tengo, lo tengo, y Lucas Moura es muy bueno, muy bueno, pero venga, vamos a ver Voy a cerrar la ventana, una chispa, vale, ahora, venga Bueno, la hemos liado, ahí Y ahí, otra liada, y otra liada, vale, buena miranda He fichado a Varane, porque Íñigo Martínez, no me convencía mucho, pero bueno Ay, qué buena, vamos a poner defensiva, lo segundo Eso es lo primero que tengo que hacer, siempre, y siempre me sorbía No sé por qué, pero bueno, venga Venga, Demarco Ah, buena, Demarco, venga Ay, vamos a ver, vamos a ver Este equipo, este equipo me va a costar muchas, 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 muchas partidos Es que es muy malo, tío, este equipo es muy malo A no ser que tenga bastante billeta para tener a Cristiano, Bale y a Messi Es muy malo, la verdad Bueno, Messi y Tanea Uy, qué buena Ay, a Luis Suárez, también A, eh, lo iba a sacar con el portero A Luis Suárez, a... Es que este equipo, la Liga Española, la jugadora, muy buena Vale, muy caro Al Loico, ¿no? Eh, Benarty, claro Valen muy caro Es que el Loico Eh, ha sido un pepino de Liga BBVA Eh, te voy a estar una pasta Una pasta Pero venga, vamos a tirar con Rodrigo Por cierto, Rodrigo es muy bueno Tiene un gran disparo Eh, he probado Uche La verdad es que me quedo con Rodrigo Aunque tenga menos velocidad Y bueno, venga, vamos 1-1 Nos tenemos que poner las pilas Con este equipo Un fallo A un gol, tío Uy, Belita Uy, Belita Uy, Belita Aquí, aquí manda Belita Aquí, hoy, manda Vela Madre mía, qué buen recorte Gran recorte La verdad Bueno, lo que os estaba comentando Hacerse una liga española Eh, con Sergio Ramos Eh, el portero da igual El portero da igual Eh, Sergio Ramos Eh, Miranda If Vale, que es el más gordo que hay En la defensa del más gordo Eh, Iniesta Modri Eh, vale Una pasta Eh, Cristiano Bay Eh, Messi Calcular Cristiano vale 2 millones ¿Vale? Messi Este año Vale más caro Porque Como El juego Vamos Se decanta tanto por la velocidad Pues es más caro Eh Está cerca de los 5 millones Más o menos Más Más de 5 millones Claro Yo creo que es más de 5 millones Porque Luis Suárez vale Un millón Así que Imaginarse Este equipo Para tener moneda Un pepino de equipo Pero claro Como lo tengo yo En cuarta división O en tercera Que estoy ahora mismo Je, je Sufran mucho Sufran mucho Pero bueno Pedro tampoco me convence Tengo también Hace un vídeo con Cristiano Y 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 Rodrigo Eh Y Rodriguez ¿Vale? James Rodriguez O Hammer O como se diga Lo tengo que hacer también Que lo tengo ahí A James A James A Hammer No tío No Vale Buena Bravo Vale Vamos a sacarla de aquí Que bien toca Eso sí Que toque tiene Todo lo que queráis Pero velocidad Ni una Ni una Lo tengo que hacer El vídeo Todavía no lo he hecho Lo tengo que grabar No he probado todavía Cristiano Lo tengo con dos partidos Bacon Cuatro Creo que son La verdad que tengo Muchas ganas de probarlo Vale 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 venga Y denme en los comentarios Eh ¿Quién sigue jugando al FIFA 14? Porque si jugáis al FIFA 14 En equipo 360 Puede ser Puede ser Que os regale a Neymar Bueno Al equipo que tengo Al equipo que tengo En equipo En FIFA 14 Si queráis Vamos Si Si no queráis No lo regalo A mí la verdad que Me da igual Me gustaría regalarlo Porque Está bien desperdiciado Y Naima Y Di María Di María el mío Era una máquina ¿Ha sortado el mando o qué? No No ha sortado el mando No Uy Si llega a salir Tío Es que hay cuatro Había ahí Tras defensas Tío Y es muy difícil Y más Rodrigo Caballito A ver Ahora Ha cambiado A ver que yo quería Vale Buena Vale Con este equipo Lo paso muy mal Vale Venga Pedrito Pedrito Oye No me convence Tío Uy Que buena Pedro Ay Que mierda Disparo Pedro Bueno Bueno Pero más Me gusta Lo que ha liado No No Madre mía No la ha metido Tío Vela Tenía el botón Tenía el botón Preparado De Es de Vale Es de Esa chilena Tío Pero no ha hecho Ni chilena Ni polla Uy O sea que ahí A medio camino Tío Vela Ya os digo Este partido Va a ser Aburrido No Lo siguiente El otro Molaba más El de la Bundesliga Vale Que buena Eh no Uy Farta Claro Farta Vamos a ver Están muleos Tío Voy a pegarle Desde aquí Están muleos Está muleos Vale Venga Farta Tío Pero que Farta Hay ahí Se ha caído Le ha dado Una bada De azúcar Tío Ah Vale Que buena Vela Uy Que buena Ah Ese era Otro pase Tío Para Vela Y ya dispara Pero bueno Vamos ganando 2-1 Gol de Pedro No No sé quién ha colado Ah Rodrigo y Vela Rodrigo de penalti Y nada Vamos bien Vamos bien Con este equipo Por ahora Me cuesta Mucho trabajo Como veis Marcar goles Con este equipo Defender Tocar Pero bueno Me defiendo Venga Que buena Varane Os recomiendo Varane Es bueno Es el primer partido Que jugó Con Es por cierto Pero es muy bueno Lo vi en vídeo Y Y me gustó No Vale Toca ahí No voy a tener a Luz Suárez No voy a tener a A A Cristiano Pero Bueno Uy que buena Vale A ver si se descompone un poquito el cabrón este Vale Nada tío Vaya Es muy lento tío Defendiendo Normalmente Juego tío Pita la farta Cabrón Mira Rabota Tío Estamos ligados No Vale Vale Venga Vamos a una jugada Interesante Vale Vamos a intentar Vamos Nada tío Pedro no me No me convence tío Pedro no me convence Vale Pedro Vamos Canario Que bien lo ha conseguido Sin destabilidad No ha salido tío Uff Bueno el próximo vídeo que suba Va a ser de Voy a intentar subirlo Con Cristiano Messi Bueno Messi no lo tengo Perdona Bale Y Rodrigo Y Jane Rodrigo Vale No me lo creo tío No me lo creo tío La que he fallado tío Nada Es que sé Que me va a llegar una vez Y me va a colar Cabrón Uy que buena Barán Es que Amulento Isco tío Eh 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 Y yo Que se ha salido tío Esa Yo Yo lo flipo tío Yo lo flipo Se ha salido Madre mía Se ha salido Medio campo Y Y no ha pitado nada tío No ha pitado nada Lo flipo Sabéis lo que significa eso No Que voy a perder O me va a empatar Vale Vale Rodrigo Nada Rodrigo Me se hace muy difícil jugarle con este equipo tío En tercera división Muy difícil Vale Uy que buena Sácame el portero cabrón Sácamelo hombre La va a quedar ahí Que se caiga Mierda La hemos liado Métedla por vuestra madre La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Con Don Simón Que buena Que buena Que buena Que buena Vale No No Madre mía Farta Yo eso lo hago tío Y arroa Pero del tirón Así Sin anastasis Sin nada Joder 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 No llega No llega Venga Bueno bravo Vale Es que no me dan los pases tío No dan los pases ahora Cuesta mucho pasar tío Vale Madre pedra Que te ha dado Amigo Mira tío Y se dé el balón atrás tío Es que es flipante Cuando la máquina Quiere que pierda Es que va a perder O en este caso Empatar Mira Ni pita Ah Digo mira Ni pita falta tío Vale Venga Es que no podemos hacer nada tío Nada tío Es que no podemos hacer nada Mira Ni tocan Ni pasan Ni nada tío Ay Que me veo Que vamos A perder No llega Vela No llega Así Madre mía Madre mía Tengo que me agarrar mucho el equipo tío Bueno Tengo que me agarrar mucho el equipo Pero bueno Sufriendo También se puede ganar No sé como La estadística Hombre clave Si Bueno Ha tirado dos veces Pero estaba cagado Y si fuera tirado La verdad es esa que He sacado con el portero Dos Dos Pero bueno He tenido suerte Espero que os haya gustado Chavales Precisión de tiro 100% Yo 90 Precisión de pasaje 81 Y yo 80 Espero que os haya gustado Suscribirse Y Pararse Me ha mandado un mensaje Vamos a ver Let's chat Tenía la Lo siento tío Cuando os gustara tan aislada No puedo hacer nada Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chaito Y el próximo Ya sabéis Con Cristiano Bale Y James Rodriguez Un abrazo Adiós